Tuvimos que revisar todo lo que tenía que ver con las instalaciones de gas y los artefactos de calefacción, así que la facultad se puso en campaña y trabajamos con una empresa que revisó todas las cañerías, se hizo una renovación de toda la instalación de gas que tenía ya muchos años de uso y se revisaron todos los artefactos de calefacción y se llevó todo a las normas actuales que pide ECOGAS. El lunes tuvimos la inspección, se aprobaron todos los trabajos que se hicieron y ya tenemos de vuelta el servicio funcionando. El Departamento de Música tiene aulas funcionando en el Auditorio Juan Victoria y también con un convenio en el Teatro del Bicentenario. Las aulas se reprogramaron y se ocuparon esos espacios para perder la menor cantidad de clases. Algunos profes también trabajaron de manera virtual. Gracias al esfuerzo de todos los docentes se han perdido muy pocas clases y se ha logrado mantener el cursado casi de manera normal. A partir de esta semana ya la actividad es normal en este edificio de calle Félix Aguilar. Tenemos un curso de ingreso que se da en dos etapas para las carreras universitarias. Una primera etapa que se dicta ahora durante el mes de agosto hasta noviembre y la segunda etapa que es durante el mes de febrero. Este sábado, 5 de agosto, a las 10 de la mañana en la Escuela de Música hay una reunión informativa acá en la Escuela de Música, en calle Félix Aguilar, en el Salón de Coro, para dar información sobre el curso de ingreso a las carreras del nivel universitario. Dentro de las carreras que se pueden estudiar en el nivel universitario tenemos las carreras del profesorado y licenciatura en educación musical y la tecnicatura y profesorado en los distintos instrumentos que se pueden estudiar dentro del departamento. Ahí en la reunión informativa se va a dar toda la información con respecto a estos requisitos. Obviamente para algunas carreras se necesitan conocimientos previos, pero la idea de este curso de ingreso, de hacerlo en dos etapas, es para poder nivelar contenidos y poder dar respuesta también a los alumnos que vienen interesados en estudiar música y quizás no tienen una formación tan sólida como aquellos alumnos que vienen, por ejemplo, del preuniversitario de música. Estamos trabajando en la construcción de un buffet, que también hace tiempo que no contábamos con ese espacio. Un poco va en sintonía con varias estrategias que hemos implementado, sobre todo para nuestros niños y adolescentes, de que empiecen a trabajar y conocerse y armar grupo y sentido de pertenencia. Y por otro lado, una garita de seguridad que se está instalando acá en la entrada del edificio, también por cuestiones de seguridad, porque nosotros tenemos niños muy chicos desde siete años en adelante, entonces es para tener como un mejor control en el ingreso y egreso de este edificio.